Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos a nuestro canal que le cuenta todo, absolutamente todo. Primero, entre esta tarde y esta noche se va a producir una reunión entre el presidente del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical y Marcelo Elías. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? Pedirle a Marcelo Elías que se mide en esta encuesta que va a encargar la Unión Cívica Radical para poder proponer candidatos. El mismo día viernes también las distintas corrientes políticas de ese partido van a estampar su firma para que lo que diga la encuesta sea respetado por los encuestados y no se arriesen a tener una interna. Y hay varios en esta grilla y bueno, han surgido algunas curiosidades incluso en nuestra reunión porque algunos que no se habían dado cuenta que existe una corriente que pertenece al mestrismo, no se anotaban por esa corriente política. Pero más allá de estas cuestiones, hay gente que quiere medirse, ¿no? Pero cuidado con las sorpresas. Simplemente tiro a nivel de suposición y de especulación. Porque en esta encuesta figura Heredia, figura Avellina, Figueroa, Ruiz, el doctor García y lo han incluido a Elías, además de clérico. Simplemente una pregunta. ¿Qué van a hacer los radicales si es que en esta encuesta la intención de voto la tiene, en este caso, Avellina? Lo van a proponer como candidato a intendente. Me parece que con anterioridad, antes de priorizar estas cuestiones de las corrientes, debían haber preguntado quiénes tienen sus ambiciones. ¿Qué es lo que quieren ser? ¿De esa lista, de esa encuesta también van a surgir los concejales? Vaya a saber. Hablando del mismo radicalismo, realmente el daño que le ha hecho a este partido, al centenario partido Sainz, es irreparable. Hoy en Córdoba se sigue discutiendo si van o no van, porque Macri les está marcando la cancha. Y mucha gente del radicalismo, en esta actitud de rebeldía, no le va a votar a Macri. Es más, están viendo y están pensando rescatar algunos ideales o algunas banderas del kirchnerismo, que les parece algo más fácil de deglutir que el sapo de Macri. Hay problemas, ayer no, y ayer hubo problemas, incluso en esta reunión de intendentes. Y bueno, Soledad Carrizo hace chilenita como para poder, de alguna manera, frenar esto. Hay un descontento total en el radicalismo. No sé cuáles son los efectos que van a tener acá en Deán Funes, porque también se firmó un acuerdo que fue severamente cuestionado por algunos afiliados al radicalismo. Circula una encuesta a propósito de encuesta, y esta es una encuesta encargada por la gente de Quilino, más precisamente Soledad y Cecilia Carrizo. Como siempre, en nuestro inquieto trabajo, hemos tenido la posibilidad de poder observar algunos datos. A mí me llama mucho la atención. Cuando esa encuesta le mostraron a Raúl Figueroa, intendente interino, a Figueroa se le pararon los pelos de punta. Es más, expresó su total desagrado. Se pintó la cara. Porque, claro, en su intención de voto, cuando le preguntan a la gente cuánta gente le votaría de esa encuesta, tan solamente el 6%, por debajo de Mario Vázquez. La otra encuesta, bueno, está por arriba de Mario Vázquez. Hay algunos datos que a mí me llaman la atención en esa encuesta. No la quiero ningunear, ni nada por el estilo, pero incluso hay fallas hasta incluso en los nombres de los posibles candidatos. Si yo le contaría qué es lo que dice esa encuesta, más suena como un chiste de mal gusto que una encuesta seria. A mí me parece que esos datos han sido totalmente tergiversados y dibujados, porque a mí me causó realmente gracia. Pero bueno, las encuestas son así, las encuestas responden a quién se paga. Buen trabajo por esta propuesta de la Agencia Córdoba Deportes, pero a solicitud y gestión. Vio cuando las gestiones que se realizan tienen su respectivo efecto en una comunidad. Brillante este trabajo, lo que se está desarrollando hasta ahora por Tania Kisakevich. Brillante digo porque hay varios ámbitos y varias disciplinas deportivas quienes cuentan incluso con la visita de gente que ha sido galardonada, gente que es muy prestigiosa y reconocida en su respectivo ámbito. Qué bueno que es esto. Así cuando las cosas se hacen, uno le da gusto observar ese tipo de trabajo. Entonces, se está desarrollando, va a durar todo el día esta jornada, ha habido un trabajo intenso sobre este tema. El otro, simplemente me pregunto desde mi mirada. Hubo un hecho realmente lamentable en nuestra ciudad. Un hombre fue apuñalado y atacado por otras personas. La víctima se llama Jorge Coqui de la Vega, quien figura como su agresor, es una persona que tiene relación con él, porque aparentemente, y en esto empleo el término aparentemente, fue por una cuestión de dinero, de plata. Y quien figura como agresor es Gaby Vélez. Ellos saben por qué es la cuestión. Simplemente a mí me llama la atención y como dato, no sé si es esa la cuestión, pero ambos figuran en esta investigación y fueron en su oportunidad citados por el fiscal Gómez en carácter de testigos. Puede ser en esta causa que se investiga por esta defraudación en el municipio. Este hecho tendrá o no tendrá que ver, no lo sé, y tampoco arriesgo un juicio cierto. Simplemente digo que estas dos personas figuran en este hecho. Aparentemente, el hecho, como nos relata el comisario, fue por una cuestión de dinero. Una situación, reitero, delicada. Este hombre fue apuñalado. Coqui Jorge de la Vega. El otro tema tiene que ver con esta visita importante de esta titiretera, una mujer que todos los años llega. Y personalmente, siento satisfacción cuando veo llegar esta comitiva, porque se trata de los titireteros. Hemos visto obras de gran nivel, de un nivel realmente, en este caso, que hay que destacar. Porque son obras que nuestros chicos, con sus limitaciones económicas, no lo podrían ver, ni los mayores. Por eso celebro todos estos gestos, este apoyo que se da a la cultura y la inquietud que tiene esta mujer de llegar siempre a nuestra ciudad. Y es la novena vez que llega a nuestra ciudad. Por eso me alegra que esta bocanada de cultura llegue a nuestra ciudad. El otro tema cortito también avanza, a paso lento pero firme, esta cuestión del pedido de desafuero de Sergio Núñez. Ayer estuvieron gente que estaba prestando declaración. Y es importante seguir estos acontecimientos, porque por un lado está esta cuestión del desafuero y el juicio de tipo laboral. Y por el otro lado, también ya seguramente en el mes que viene tendremos información sobre lo que se está preparando a nivel penal. Pero bueno, hay gente que dice que, bueno, afirma lo que dice Sergio Núñez. Aparentemente lo descalifican a Marcelo Gómez, que parece que es el causante de esto. Pero vaya a saber, uno y cada uno se protege como pueda. Unos dicen, yo recibía órdenes. Los que firmaron dicen, nosotros nos traían las cosas cocinadas. ¿Cómo será esta cuestión? La justicia tendrá que determinar. No lo sé.